En Sock se debe de haber quedado Kiko Matamoros, un amante de la buena música, tras conocer el triste final que ha tenido el guitarrista y pianista fundador de la banda de Hard Rock Van Allen. Edward Lo de Wig Van Allen, guitarrista y pianista fundador de la banda de Hard Rock Van Allen, ha fallecido este martes a los 65 años de edad, según ha confirmado su hijo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Te amo mucho, papá, ha indicado Wolfgang Van Allen en Twitter. Nacido el 26 de enero de 1955 en Nimega, Países Bajos, se hizo mundialmente conocido como guitarrista y miembro fundador de la banda de Hard Rock Van Allen junto a su hermano Alex. Luchador contra el cáncer durante más de una década, fue conocido como uno de los mejores guitarristas del mundo, destacando su técnica del tapping. Destacan su solo de guitarra en Irapsia no temas como Jumble, Running with the Devil, Unchained, Hot Forty Charo Panamá. Empezaron a tocar en 1972 en reuniones familiares y en la escuela hasta que formaron la banda con él en la guitarra, su hermano Alex en la batería, Michael. ¿Qué es lo que se puede hacer? 1982, 1984, 1984, y más recientemente Van Allen 3, 1998, The Best of Both Worlds, 2004, o A Different Kind of Truth, 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!